Siendo honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Cenasa Seguros Reservas Charlie Mariotti Jr. es abogado y recién electo diputado por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana En su lista de iniciativas está en promulgar aquellas leyes para combatir las faltas de oportunidades y la aprobación del Código Penal Con Charlie también hablamos de reforma fiscal, de sus compañeros, de partido, de su familia, su campaña electoral y hasta de su lucha constante en contra de la obesidad No te pierdas esta interesante conversación en donde hablamos sobre los retos del Partido Morado que ha quedado en tercer lugar en la última elección ¿Qué piensan los jóvenes del PLD? Charlie, bienvenido a Siendo Honestos Bienvenido a nuestro estudio Espero que te guste Que esté a la altura de un nuevo diputado del Congreso, señores ¡Aplausos! Bueno, Katherine, gracias por la invitación ¿Cómo estás? Bienvenido Feliz, agradecido de estar aquí, gracias por invitarme No, el gusto es mío Gracias por hacer un huequito en la agenda Pero bueno, esas son las cosas que uno le puede pedir a esta nueva generación Que hagan hueco en esa agenda rápida ¿Cómo vas? Acabas de ser electo Sí Como diputado al Congreso Nacional Por la circunscripción 1, Distrito Nacional Por ahí hay gente que podría pensar que por qué no por Monte Plata Sí, sí Estoy muy feliz realmente Agradecido de todo el apoyo que hemos recibido en este proceso Sí Dándole las gracias a toda la gente que fue parte de este triunfo Agradecido también de mi partido De mis compañeros de boletas que hicieron un gran trabajo Sin ellos esto no hubiese sido posible En fin, yo creo que la palabra es agradecido ¿Y por qué no por Monte Plata? Bueno, lo que pasa es que si bien es cierto que mis raíces familiares quizás Están en Monte Plata Donde tengo mucha gente que quiero Una demarcación con la cual siento un compromiso también Yo nací, me crié y me desarrollé aquí En la circunscripción número 1 Aquí fui al colegio Aquí fui a la iglesia Aquí voy a la iglesia Aquí me enamoré Me casé Aquí es que siempre he hecho vida O sea, tú eres monteplateño de corazón Pero capitaleño de oficio Claro, claro Como muchos de los dominicanos Aquí la capital está compuesta por mucha gente que vino del interior del país Entonces esta es la demarcación En la que yo La que yo conozco a fondo Y la que yo quisiera poder transformar a través de políticas públicas Que vengan a mejorar la calidad de vida de la gente Que obviamente quiero que impacten a todo el país Y yo digo que conmigo El Distrito Nacional tiene un diputado Y Monte Plata también Gana un cuarto diputado ¿Tú crees? Claro, trabajaré Por ambas circunscripciones o demarcaciones Ya empezó el trabajo De cara a que ustedes tomen posesión En el próximo 16 de agosto Ustedes van a estar con una agenda interesante Según lo que ustedes prometieron en campaña Pero fuiste una buena noticia para el partido de la liberación dominicana Que no necesariamente obtuvo todas las plazas que se planteó En el proceso del 19 de mayo Pero quiero que me hables sobre eso Sobre la dificultad que fue para ti y para tu equipo Competir por un partido que no está en su mejor momento Esa es una realidad Fue parte del análisis que hicimos antes de lanzar la candidatura Sabíamos que teníamos quizá un problema de conexión con mucha gente Que si bien es cierto que tiene sentimientos de afecto y de cariño por el PLD Siente que en algún momento le fallamos Y yo creo que hacer ese mea culpa Aún cuando quizá no tuvimos culpa directa ¿Verdad? Asumir parte de los errores Y asumir las transformaciones que teníamos que hacer De cara al relanzamiento y a la revitalización del PLD Como institución ante los ojos de la sociedad Y de la sociedad de la circunscripción número uno Que es una sociedad bastante acuciosa ¿Verdad? Y que exige muchas Exige digamos explicaciones Y yo creo que es lo correcto Y por eso hicimos una campaña casa por casa Barrio por barrio, sector por sector Llevando nuestra propuesta Llevando lo que queríamos hacer Pero sobre todo escuchando a la gente Y gracias a Dios creo que eso caló Y que la gente pudo apreciar nuestra propuesta No solamente por los colores partidarios Sino también por lo que como personas veníamos promoviendo Y eso nos ayudó mucho Y creo que a la larga va a ayudar a volver a enraizar al PLD En el corazón de mucha gente ¿Cuál fue el principal logro de la campaña de tu partido? ¿Y cuál crees que fue el principal error? O sea ya han pasado algunos días Me imagino que ya ustedes lo han sopesado Y bueno los números están allí Los números hablan Se pueden dar respuestas desde afuera Que las hemos escuchado Ahora puertas adentro Por eso te consultamos a ti Porque bueno si quiero saber Lo que ustedes les dicen al país Ustedes se van a los periódicos Y ya saben algunas explicaciones Pero puertas adentro ¿Cuál es la tarea que se han planteado? ¿Qué les ha dicho esa tarea? Yo creo que algo bueno ha salido de este proceso Es que muchas personas Que quizás estaban relegadas a un rol De trasbambalinas Ahora están en roles más preponderantes Y el país pudo conocer muchas personas Que han sido esenciales En los procesos peledeístas Pero que ahora quizás Estuvieron en primera línea Y la gente pudo apreciarlos Conocerlos Y creo que eso es algo bueno Que nos queda hacia el futuro Que esas personas ya van a seguir jugando Roles importantes En el crecimiento del partido ¿A quién te refieres por ejemplo? Bueno yo creo que en el ámbito quizás Más electoral y técnico Tenemos un Fran Olivares Tenemos a Juan Arias Jiménez Que jugó un rol importantísimo En el ámbito técnico Tenemos al mismo candidato Que es un hombre joven Y que será parte del proceso De transformación del partido Y así hay muchísimos otros Que antes quizás Tenían roles de apoyo Y que ahora Fueron figuras principales Como era para Zoraima Zoraima Cuello Claro que sí Que fue para todos Una grata sorpresa Para los que no la conocían Los que no tenían la dicha De conocerla Y yo creo que también Será parte esencial De lo que queremos hacer En el PLD De aquí en adelante Y creo que una falla Fue que no trabajamos Quizás de la manera Más compacta posible Creo que La línea que se trazó Quizás No se siguió siempre Y eso nos afectó Afectó el resultado Pero creo que es una lección Para poder aprovechar Y hay muchas oportunidades De mejora Con eso es que me quedo De este proceso ¿Fue un error O fue un acierto La alianza con la fuerza del pueblo? Yo creo que fue Una decisión del momento Era Lo que tocaba El deber ser No siempre define lo que es A veces uno tiene Que ser prácticos Y yo creo que En ese momento Era lo que convenía Y para el proceso En las municipales Creo que se vio evidenciado eso Quizás si hubiésemos Logrado compactar Un poquito más En algunas demarcaciones El resultado hubiese sido otro Ahora lo que nos toca Es seguir trabajando Cada quien en su institución En su partido Para seguir fortaleciéndolo Teniendo claro Que tenemos un compromiso Como oposición Aún siendo Minoría En el Congreso Pero Que podemos hacer Una oposición de calidad Siempre y cuando Tengamos claro En qué puntos Estamos de acuerdo Y en cuáles no Y trabajar en lo que tenemos En común Para construir Y no para destruir Me gusta que tu campaña Se centró En una idea En una estrategia De plantear Como si esto Fuese una nueva temporada Y a mí me encantó Creo que te lo comenté En algún momento No sé quién fue el creativo Pero felicidades para él O para ese equipo Y también para ti ¿Qué incluye Esta nueva temporada? Y por qué Podríamos pensar Que puede ser mejor Que la anterior Bueno Yo siempre lo dije Desde el principio Los creativos Felicitar a los muchachos De banda A punto de O Trabajaron con nosotros En este proceso Fue un esfuerzo De mucha gente Pero ellos quizás Fueron la punta de lanza Del equipo Y La nueva temporada Yo siempre dije Que está compuesta Por lo mejor de siempre Por lo mejor del pasado Digámoslo así Y por lo mejor del futuro Por lo mejor del presente Gente con buenas intenciones Pero con Digamos con los conocimientos Técnicos básicos Para tratar de hacer Las transformaciones reales Entendiendo que cuando tú Eres parte En mi caso ahora Del Congreso Nacional Tú vas a un órgano colegiado Que tú no puedes querer Siempre imponer tu razón Que tú tienes que estar dispuesto A sentarte en la mesa del diálogo Yo creo que sobre eso Es que nosotros tenemos que versar Esta nueva temporada En la conversación En el consenso En saber cuáles son los puntos Que queremos echar hacia adelante Nosotros como país En vías de desarrollo Tenemos muchos temas Que por mucho tiempo Han quedado en el olvido Y tenemos que resolverlo De una vez por todas Para poder avanzar Y enfocarnos en los temas Del siglo XXI Que pueden llevar A la República Dominicana Al siguiente nivel Y yo creo que Como generación Estamos comprometidos con eso Tenemos quizá Mejores vínculos De lo que se tenía En el pasado Tú y yo Compartimos algunos grupos Y vemos las sinergias Que se dan Aún entre los que tenemos Diferencias de colores partidarios Porque hay un compromiso Con la República Dominicana Y yo creo que Así debe ser Charlie La conformación De la boleta Hay gente que no conoce El detallito Esa arquitectura Electoral De quién va a ser El candidato aquí Quién va a ser El candidato allá Y a mí me llama la atención Que ustedes terminan Compitiendo entre pares Terminan compitiendo Los del PLD Contra los del PLD Terminan compitiendo Los del PRM Contra los del PRM Y en el caso del PRM A mí me quedó Más o menos claro Más o menos claro Que se trabaja Bueno por equipos Este diputado Es de la línea de fulano Este diputado Es de la línea de mengano Pero en tu caso Y en el caso De otros compañeros Del PLD Funcionaba así O sea tú eres más afín Al equipo de quién Dentro del PLD No yo no Ojo que este programa Se llama siendo honesto Claro claro Y siempre siendo honesto Te digo Yo no creo en grupos A lo interno de los partidos Pero existen Sí claro Pero yo creo que En momentos como este Los grupos no pueden estar Por encima de los intereses partidarios Entonces yo trabajé Con los miembros De mi partido Con los presidentes de intermedio Los presidentes de comités de base Con los miembros Del comité político Pero tuviste eso En el PRM Por ejemplo Sí, sí, claro Y por eso agradecí La oportunidad que me dio la vida De que mi primera aspiración Se diera en un contexto de oposición Exacto Donde quizá no hay cargos públicos Que ofrecer Donde no hay Esa pleitesía Que rendir a una figura O una aspiración presidencial O una aspiración presidencial Donde uno puede quizá Tener un poquito más de libertad Para decidir Quién lo apoya Pero también a quién apoya Entonces se basó Fundamentalmente En principio En quién veía las cosas De la misma manera que yo Quién tenía una visión Parecida a la mía Quién entendía Que yo lo representaba También Y así se fue construyendo El equipo En base a afectos A relaciones primarias Y al cariño Y al contacto Del día a día Y yo creo que eso Fue lo bonito De esta campaña Lo que esta campaña Me deja Es que con trabajo Con esfuerzo Y teniendo claro Que no se llega solo Uno puede lograr cualquier cosa Pero cuesta Además dinero Levantar una campaña Como esta Es realmente costoso Participar en política En República Dominicana Sí Como joven El armado De esa estructura Es complejo Así es Quiero saber Si hubo dificultades Económicas En la campaña Cómo se solventaron Y bueno El desafío Que significa esto No es para nadie Un secreto En República Dominicana Que hay una premisa Y una pregunta Permanente En el ambiente De cómo van a pagar Después de esa candidatura Claro Siendo creativos En oposición Hay que ser muy creativos Hay que hacer Una alocación eficiente De los recursos Y uno tiene que Tocar muchas puertas De amigos Y también hacer Sacrificios personales En mi caso particular Yo tengo 33 años Por eso Es la primera vez Que aspiro Pero yo siempre Tuve muy claro Que aunque no siempre Me vi como el candidato No siempre me vi Como una persona Que iba a aspirar A una posición La política siempre Me ha gustado Lo llevo en la sangre Quizás Y me crié viéndolo Y a uno Le pasa una de dos O repele la actividad Igual que le pasa A los hijos de doctora A los hijos de abogados Correcto O lo engancha En la familia No es lo mismo No es lo mismo Mis aspiraciones Y que está vinculado La ley de seguridad La pusiéramos Con eso Ya vamos a hablar Charly 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 chiquito Charly chiquito Me decías en la parte De la pausa comercial Para los que están viendo esto En CDN Canal 37 Nosotros en el canal de YouTube Estamos dejando Lo que hablamos también En la pausa Para que ustedes se enteren Vayan al canal Y suscríbanse Si no lo han hecho Para que disfruten También de esta parte Tú decías que había Personas que te decían Oye, pero tú llegaste Y estabas como más delgado En las vallas te veía más delgado Y ahora como que has agarrado Un par de libras Me hicieron medio bullying con eso ¿Te hicieron bullying? Claro No te creo Una señora me dijo ¿Y dónde dejaste darle la valla? Porque en el proceso Esas fotos se tomaron Ocho, nueve meses Antes de que la campaña Cogiera como su fuego Y donde tuviéramos Más exposición quizás En medios tradicionales Y en ese proceso Yo cogí como 20, 25 libras Pero tú siempre has luchado Con el peso La vida entera Bueno, desde la universidad Que has tenido que estar Haciendo dieta, ejercicio ¿Qué haces? Ejercicio Ejercicio Dieta, constante Pero ¿Y cuál es tu debilidad? Por ejemplo ¿Tú eres dulcero? No, la comida es rápida ¿Comida rápida? Por el tema de eso mismo De que comida es rápida O sea, por el tiempo Ah, porque eres poco organizado Para comer, ¿es eso? Sí, sí, sí Porque meses me olvida Entonces luego aprovecho ¿Y cuáles son las mejores hamburgues De esta ciudad? Menos pencuc Yo creo ¿Sí? Para mí son los mejores Ahora mismo Y el mejor chimi también ¿Y será que cuando salgamos Del programa Vamos y nos comemos algo? Abre de noche Vamos a tener que esperar Un poquito ¿Abre la noche? Bueno, pero está bien Es una cita ahí Pero creo que sí Que solo vamos a ver ahora mismo De la ciudad Oye, por cierto Es un emprendimiento Sí Y tú tienes una teoría Sobre el tema De los emprendedores Sobre el tema Del impuesto sobre la renta Estamos a puertas De una reforma fiscal Me ha resultado interesante Que nos expliques ¿Cuál es tu visión Sobre lo que debe contener Esta reforma fiscal Y cuál va a ser tu rol allí? Yo creo que la primera Conversación que tenemos Que tener es ¿Qué país queremos construir? Y qué reforma A raíz de eso Vamos a promover Si va a ser una reforma Tributaria Una reforma fiscal Si realmente vamos a hacer Los cambios estructurales En el mapa impositivo Que este país necesita O si simplemente Vamos a seguir poniendo parchos Si el gobierno Va a hacer un compromiso En la manera En que ejecute El gasto público Si simplemente Vamos a modificar Estos impuestos El ITEVIS Que si el monto Exento de algunos Impuestos Para algunos sectores Creo que primero Eso hay que definir Lo que reforma Quiere hacer El gobierno Porque si bien Es cierto que han dicho Que quieren que las reformas Que se hagan Sean producto del consenso Puede ser Que eso sea cierto Como puede ser Que simplemente busquen Estar dividiendo La carga y la culpa De las reformas Que quieren hacer Porque tienen mayoría absoluta En la Cámara de Diputados Y tienen mayoría absoluta En el Senado de la República Entonces Si nos van a hacer parte Realmente de la conversación Yo creo que podemos Sentarnos en la mesa del diálogo Y darnos Ese permiso De construir juntos Pero si simplemente Lo que quieren Es que seamos Un sello comígrafo Entonces ahí nos van A tener de frente Pero ha habido Un primer acercamiento Por lo menos Del presidente Abinader Con el que fue Candidato presidencial Del partido de la liberación Dominicana Abel Martínez Entiendo que ha sido Un gesto de cordialidad Todavía eso no ha pasado A consenso sobre reformas Etcétera Pero estaría el PLD Dispuesto a sentarse Para establecer Precisamente un camino Hacia las reformas Esa es una decisión tomada Que establece hasta ahora El comité político No, creo que el comité político Todavía no ha definido Una línea sobre el tema A título particular Como presidente De comité de base Miembros del partido De la liberación Dominicana Estoy plenamente confiado De que como tenemos Quizás los mejores técnicos De la república dominicana En las líneas del partido De la liberación dominicana Y como siempre hemos tenido Los mejores intereses Del país en mente Cualquier conversación Que sea a favor De la república dominicana Cualquier mesa de diálogo Que se promueva En la que realmente Hay un compromiso Con alivianar la carga De lo que más lo necesita En este momento Va a tener al PLD A su favor Vamos a hablarle a la gente Como quien dice Claro y raspado O sea por ejemplo ¿Qué consideras tú Que no debería ser cambiado O qué debería ser cambiado En esta reforma En esta consulta Que tú has hecho con la gente Para ser candidato A diputado A la circunscripción 1 Que es una circunscripción Con su particularidad Tienes a mucha gente Que toma decisiones Importantes para el futuro Del país ¿Qué crees que debe cambiarse? Que la gente dice Ya está bueno ya De esto Mira una de las principales Quejas de la gente Es el anticipo De los emprendedores La república dominicana Realmente tiene altos niveles De informalidad Y también tiene poco acceso Quizás al mercado formal Y laboral Donde la gente Puede acceder A un trabajo de calidad Entonces ¿Qué hace? Mucha gente Emprende Y esa gente Entonces ahora Anda tratando De formalizarse También para poder acceder A más oportunidades Digámoslo así Pero cuando tú me hablas De un anticipo Que es un préstamo Sin intereses Y sin haberse ganado El dinero Que le tienen que hacer Los emprendedores Empresarios Al Estado Yo creo que ya El Estado tiene Otras formas De recaudar Que es un abuso Ante la necesidad Operativa de fondos Que pueden tener Estas empresas Para invertir Quizás en más empleados Pero también quizás Para invertir En nuevos equipos Para seguir creciendo Pues hablemos De el tema De la reforma laboral También tú has hablado Sobre el asunto De la informalidad A lo que yo creo Que es algo Que hay que atender De manera pronta En un país Como la República Dominicana Que es un país En desarrollo Pero que definitivamente Tiene todavía Esta alta tasa De formalidad ¿Cuál es tu propuesta Para eso? Yo creo que más que hablar Ya de empleos formales E informales Tenemos que empezar A hablar de empleos De calidad ¿Por qué? Porque más del 60% De los jóvenes dominicanos Entienden que La única oportunidad De crecimiento social Y económico Que tienen Es dejando el país Si el futuro De un país Solamente ve su futuro Dejando ese país ¿Qué será De ese futuro Del país madre? Entonces por eso Yo además de Tener la conversación Sobre cómo vamos A poner el código laboral A la par con los tiempos ¿Verdad? Yo creo que nosotros Tenemos que empezar A hablar De cómo vamos a modificar La oferta de exportación De la República Dominicana Tenemos que insertarnos En el mercado global De laboral Para nosotros Poder crear oportunidades Para esos jóvenes Que entienden Que aquí no tienen La oportunidad de progresar Porque los empleos Aprovechar esta ubicación Geográfica privilegiada Que tenemos Ya grandes países Están buscando Países cercanos Para acortar La cadena de suministros Y nosotros tenemos Que aprovechar Esa oportunidad Pero si no tenemos Los bienes Para aprovecharla No lo haremos Entonces salgamos Salgamos al mundo ¿Qué ustedes están consumiendo? Y decirle a los inversionistas Locales Inversionistas extranjeros A los que están emprendiendo En República Dominicana Mira Y ellos son Tú lo vas a vender Tú solamente tienes Que producirlo Y vamos a crear Las condiciones Para que tú lo hagas También vamos a poner A la par Para exportar servicios También A nuestro principal recurso Que es nuestro recurso humano En temas de la economía naranja En temas como la programación ¿Por qué? Porque Estados Unidos Por ejemplo Tiene una demanda anual De más de un millón 500 mil programadores No tienen abasto Lo están tercerizando Entonces aquí En República Dominicana Si utilizamos el ISLA Utilizamos la OCTI Y otras instituciones Para poner a la par Y nivelar el talento Y las habilidades De ese recurso humano Los insertamos En ese mercado laboral Internacional Empiezan a ganar dólares A gastar pesos Y a dinamizar La economía dominicana Entonces Yo creo que hacia allá Tiene que ir dirigida La conversación Porque el mundo Va cambiando muy rápido Lo que buscan los empleadores Ya son cosas muy diferentes Ya nadie busca Necesariamente Un licenciado en contabilidad Buscan una persona Que te sepa manejar Un software contable Entonces dándole Esas aptitudes A la gente De manejar La tecnología La inteligencia artificial Por ejemplo Que dicen que viene A reemplazar a los humanos Y yo no creo Yo creo que humanos Que manejen Y conozcan La inteligencia artificial Van a reemplazar A humanos Que no conocen del tema Porque hacia allá Se dirige el mundo Entonces vamos a capacitar A los jóvenes dominicanos A las personas dominicanas En Singapur por ejemplo El congreso acaba De pasar una ley Para que los adultos De 40 50 años Que tengan carreras Que ya no vayan de la mano Con los tiempos Puedan entrar a las universidades A través de becas Y ponerse al día ¿Para qué? Para que sigan siendo Entes productivos De la sociedad Aún cuando tengan 50, 60, 70 años Eso quiere decir Que Singapur va a seguir avanzando Con toda su población Y que nadie se va a quedar atrás Porque todos se están formando Entonces algo así Parecido por lo menos ¿Tú usas Chargy Piqui? Quisiera yo ver aquí Lo uso muy poco ¿Poco? Realmente ¿Y alguna otra aplicación De inteligencia artificial Estás utilizando ahora? Quizá para las fotos O para ver cómo funciona básicamente O sea, tú arreglas los selfies No, no Yo no me tiro mucho selfies Pero me gusta la idea De tú plasmar algo escrito Y que sin tener que ser Un experto en código Claro Como verlo convertido en realidad Entonces trato de mantenerme al día Por lo menos para saber Lo que está pasando Pero yo todavía soy amante En honor a la verdad De la palabra escrita Puño y letra Yo tengo mi libretica Ando con mi lapicero Siempre aquí Ajá Y siento que las cosas Se me quedan mejor Que las aprendo más Cuando las escribo Entonces tú me estás hablando Y a veces yo estoy escribiendo ¿Tú manejas agenda escrita? Sí, claro, claro Tengo mi agenda Siempre ando con una libretica Creo que hoy no la tengo ¿Y le mandas cartas a tu esposa? Que se casaron hace poco Mira, tengo mucho Que no le mando una carta Es que ahorita Tengo que retomar eso ¿Pero lo hiciste? Claro Yo era enfermo Mandando cartas ¿Por qué será que los hombres Todos son igual? Enamorados Para enamorar sí Escriben cartas Mandan flores No pierdas esa costumbre Es verdad Es verdad Charlie Que el congreso No te quite lo romántico Solo que la campaña se llevó Pero poco a poco Vamos retomando Esos buenos hábitos O sea Si la campaña se llevó El romanticismo Y trajo unas libras de más Entonces tú tienes que hacer bien Esa ecuación Así es Es un sacrificio realmente Óyeme La gente Yo creo que Quizás a veces no entiende Que es un sacrificio Ahora es un sacrificio que asumimos Porque tenemos una pasión Porque al final Hay un compromiso Porque estar al margen No es una opción Yo Vuelvo y te reitero Quizás no me veía Siendo la figura principal De una aspiración Pero estar vinculado A los temas País A las posibilidades De mejorar La calidad de vida De mi entorno Siempre para mí Fue el plan ¿La idea de que fueras Candidato a diputado Fue tuya O fue de tu familia? No Mi familia no quería Mi familia no quería Que yo aspirara Cuando vuelvo y te digo Cuando tú vienes De familia politizada Tú conoces muy bien El sacrificio Tú sabes que tienes Que tener la piel dura ¿Tu papá no quería Que tú fueras candidato? No, no Cuando los padres Ven en los hijos Ciertos talentos Quisieran que se dediquen A la vida profesional Y eso pasaba con mi mamá Mi mamá me decía Tú te estás yendo bien Con tu oficina Tú estás empezando No te pongas eso Yo sé lo que es eso Pero Cuando algo está para ti Ni que te quite Y cuando no Ni que te pongas Dicen por ahí Entonces yo creo Que esta es mi vocación Y lo que planeo Es ejercerla Con mucha dedicación Mucha transparencia Y tratando de que La gente que me apoyó En este proceso Se siente orgullosa De haberlo hecho En tu familia además El resultado de la elección Fue agridulce Porque Bueno el partido No tuvo su mejor resultado Pero tú quedaste Pero por otro lado Rafael Paz Que es como tu hermano Pues tampoco pudo Obtener una posición Y pasó Un proceso complicado ¿Cómo es tu relación Con Rafael? Muy buena Muy buena Somos como tú bien dices Hermanos Hemos compartido Toda la vida Y para mí Es una figura Que admiro Y que respeto mucho ¿Y hubo injusticia Con lo que pasó Con Rafael? Creo que sí Creo que perjudicó A su partido Más que todo No a él Porque nosotros Venimos de una familia Donde hemos aprendido Perdiendo en política Entonces sabemos Que los procesos Son dinámicos Y cambiantes Y que cuando uno Va a un proceso No siempre vas a salir Victorioso Existe la posibilidad De que pierdas Un 50-50 Y que en política Hay que tener La piel dura Entonces los procesos Y sus matices Simplemente Te van haciendo Más fuerte Y te van haciendo Un mejor político ¿Cuál llamada Te sorprendió Cuando ganaste? Me sorprendió Más Las que no recibí Que las que recibí Personas que yo Esperaba Que me iban a llamar Que quizás No fueron parte Del proceso Pero que yo entendía Que en algún momento Iban a estar presentes Y no estuvieron Este proceso Me dejó Mucho aprendizaje Dentro de eso Es que a veces Quien más te ayude Quien tú menos crees Entonces por eso Hay que siempre Sembrar el bien Por eso tú Cualquier interacción Tienes que valorarla Por menos que tú entiendas Que una persona Te conoce O no te conoce Como tú lo trates Puede quedarse con él En el tiempo Y por eso Uno siempre tiene Que hacer la cosa bien Vamos Vamos Ya le estamos Regresamos con más Charlie Mariotti Está con nosotros Charlie Estos días Se ha vuelto Una tendencia Un tema Que yo creo Que tiene muchos años En el mundo Pero que en República Dominicana Parece que encuentra Mucha resistencia Y es aquel Que se refiere A la unión De personas Del mismo sexo Ha generado Mucho Mucho comentario En redes sociales Yo siento Que la mayor parte Del país No está opinando Necesariamente En redes sociales Quiero tener tu opinión Sobre eso Evidentemente La constitución En República Dominicana Establece El matrimonio Como institución Entre un hombre Y una mujer Pero hay un Por ejemplo Una posición de un jurista Que yo respeto mucho Eduardo Jorge Prats Que yo creo Que escribió ese artículo Para encender Un poco más la candela Sobre todo Para abrirle el debate En el sentido De que según él La constitución No prohíbe No hay una prohibición Taxativa Del matrimonio Entre personas Del mismo sexo ¿Cuál es tu opinión Sobre el estatus Legal De personas Que deciden Unir su vida Aunque tengan El mismo sexo? Mira Yo creo que el matrimonio Es un sacramento De la iglesia Y como sacramento Ni el legislador Ni la iglesia Tampoco Tiene la capacidad De modificar Lo que es el matrimonio Así lo creo Creo Que el contrato social El pacto social Al que hemos llegado En República Dominicana Es que el matrimonio Es la unión libre Entre un hombre Y una mujer Eso estoy firmemente convencido Es lo que está en nuestra constitución Y es lo que como sociedad Nosotros tenemos acordado Con el debido respeto Que me merece Mi profesor Don Eduardo Jorge Prats Ahora Que entiendo su interpretación Sé por donde viene Pero creo que ese es el pacto social Al que nosotros como dominicanos Hemos accedido Lo que yo siempre he dicho Y lo he reiterado en ocasiones Es que Hay herramientas legales Para asegurarle derechos A los ciudadanos Que aun siendo del mismo sexo Decidan vivir en comunidad Correcto Entonces Tenemos herramientas De derechos comparados Que podemos utilizar Podemos ir a México Que es un país Igual que nosotros Bien conservadores Que sin embargo Entendió una realidad A la cual se le está buscando Una garantía Para que esas personas Tengan derechos Adquiridos ¿Verdad? Podemos ir a Francia También Ver lo que se hizo en Francia Porque son ciudadanos En pleno derecho Entonces Como Estado Nosotros tenemos Una responsabilidad De que sus derechos Se les respeten Pero su derecho Digo De sucesión Por ejemplo Su derecho A tener acceso A la seguridad social De su pareja Ese tipo de derechos De garantías No el matrimonio Como tal Vuelvo y digo El matrimonio Es un sacramento De la iglesia Claro La institución Del matrimonio Como está establecida Pero bueno Que bueno tener Esa perspectiva Porque al igual que tú Pienso sobre eso Pienso en que Todos los seres humanos Tienen derechos Y acá A veces Tengo la impresión De que Bueno De que hay personas Que creen Que hay gente Que tiene derechos A según A según De lo que a mí me guste De lo que son Mis preferencias De lo que son Mis orientaciones Y que bueno Que tienes esa Esa situación en mente Porque vale la pena Vas a ser un legislador Quizás puedas proponer Algún tipo De herramienta Para que esas personas Encuentren Precisamente Algunas garantías El código penal También está allí Y tiene una traba Y la traba No es otra Que las tres causales Yo no sé Definitivamente Si le van a meter El pecho Al tema Al código penal Yo tenía La esperanza De que La administración Anterior O sea Estos cuatro años Se aprobara Porque lo habían prometido Claro Yo creo que Hay una doble moral Con el tema El gobierno El presidente Ha dicho Que Lo quiere Promulgar El código penal Que creo Que es una responsabilidad Que es algo Que tenemos que hacer Como legisladores ¿Por qué? Porque esa disparidad Entre un código Procesal penal De hace 20 años Y el código penal Que tiene casi 200 años Es lo que en gran medida Pone tan difícil Dificulta tanto Acceder a una condena Definitiva Para el que hace Lo mal hecho En República Dominicana Es lo que hace Que tengamos Delincuentes En la calle Que tengamos Lo que los Estados Unidos Han denominado Como el problema endémico De la prisión preventiva En República Dominicana Porque por la falta De capacidad quizá De condenar De manera definitiva A un criminal A un delincuente Entonces le dictan Prisión preventiva Como una condena Digamos Anticipada Y creo que se le está Haciendo mucho daño Al sistema de justicia Además el código penal Que se está por aprobar Tiene más de 70 Tipos penales nuevos Es decir Castiga más de 70 Crímenes O delitos Que el código penal Pasado no lo hace Y en el siglo XXI Necesitamos una herramienta Del siglo XXI Para combatir La delincuencia moderna Entonces por eso Creo que es una responsabilidad Pero cuando tú analizas El tema Tú ves Que ahora En este congreso El PRM Tiene 145 diputados Tiene 29 senadores Entonces si el código penal No se aprueba Será por falta de voluntad Del oficialismo Y no por las causales No por cualquier otro tema Será porque el PRM No quiere código penal Tan simple como eso En tu caso ¿Tú estás a favor O en contra De las tres causales Dentro del código O fuera de él O cómo lo ¿Cómo lo movilizarías Desde el punto de vista legal? Yo siempre he dicho Que estoy en contra Radicalmente Del aborto libre Estoy en contra Del aborto Como método anticonceptivo No creo en eso Ahora las excepcionabilidades Establecidas en el código Creo que la mujer Debe tener la opción De decidir No la obligación La opción Pero no lo tiene El código actual El código actual Penaliza a la mujer En todos los casos Por eso creo que Debe establecerse Que las excepcionabilidades Estén en el código penal Y que el código Sea aprobado Con ellas Charlie En este concepto De la nueva política De la nueva generación Algunos colegas tuyos Se quedaron fuera Y se puso Sobre la mesa Sobre el tapete El asunto de la elección El llamado método de Hunt Sí Quiero tener tu opinión Sobre eso Si crees que vale la pena Que se aborde Ese Una reforma En ese sentido A la ley electoral Porque bueno Vimos por ejemplo A colegas tuyos Como José Horacio Que ha quedado fuera Algunos de tu propio partido Que también sacando Un número alto de votos No lograron Entrar ¿Tú ves el método Como algo Positivo Mejorable ¿Cuáles son las opciones? Creo que es mejorable Y creo que tenemos Que ir al fin ¿Cuál es el fin del método? Es que todos los partidos A un partido minoritario Quizá tengan representación En el Congreso Nacional Para tener un ambiente Un poquito Quizá Más democrático Entonces Se está cumpliendo ese fin Creo que esa es la conversación Que tenemos que tener Yo recuerdo en el 2020 Que esta misma conversación Se dio Luego de que pasaron Las elecciones Y pongo el caso en particular De la circuncripción Número uno también Donde Miguel Vázquez Peña Hoy cónsul en Madrid Sacó más o menos Trece mil cuatrocientos votos Sin embargo No fue diputado Porque en el momento Por el método Que su partido Estaba haciendo la división Estaba haciendo la división Ya tenían dos diputados Y hacía la división Por tres Los votos del partido Eran menos que los votos Que tenía el PLD Cuando hacía la división Por dos Y ahí sale la diputación De doña Sandra Benader Que tenía algunos Cinco mil Seis mil votos Y Miguel queda afuera Y doña Sandra entra Y así pasó En diversas partes del país Y la conversación Sobre el método Entonces duró en boga Dos, tres, cuatro meses Y luego más nunca Se volvió hablar de eso Yo espero que no pase así Porque si la sociedad No está conforme Con el método de elección Yo creo que eso Tiene que llegar Al principal poder del Estado Y que esa conversación Se tenga realmente Y que evaluemos Si el método Está cumpliendo su cometido O si hay otras alternativas Ahora El método fue Fue la regla Sobre la cual Todos accedimos a competir O sea Todos los que fuimos Al proceso electoral Sabíamos cómo funciona El método Y sabíamos Que era una posibilidad Que si no teníamos Una boleta fuerte No pudiésemos Adquirir una curula Entonces por eso Siempre que doy las gracias Por las personas Que fueron parte De mi proyecto O del proyecto Y del triunfo Le doy las gracias A mi compañero de boleta Sin ellos Ninguno hubiésemos tenido La oportunidad Y ponemos el caso De José Horacio Que para mí Fue un excelente legislador Porque independientemente De usted de acuerdo Usted esté de acuerdo O no con él Él dijo algo en campaña Y fue fiel a esos postulados Mientras fue diputado Y yo creo que ese es El principal trabajo Y la responsabilidad Que tiene que tener uno Como congresista La coherencia Entre lo que se dice Y lo que se hace Sacó 11 mil votos Sin embargo se queda afuera Porque no tenía Más de 11 mil votos Yo saqué 4 mil 392 votos 85 votos Exactamente Y esa es la realidad Pero por el método Que es el método Que todos conocemos Son las reglas de juego Que habían Que existían Y sobre los cuales Competimos Y sobre los cuales Establecimos estrategias De competencia Entonces Quien se queda Con la curul Soy yo Y como yo Así mismo José Caraballo Que es quien ocupa La sexta curul Del Distrito Nacional Yo ocupé la quinta ¿Por qué? Porque el PRM Aún dividiendo por tres Todavía tenía más votos Como boleta Que todos los otros partidos Entonces Si es lo correcto El método Si es lo más democrático Creo que es una conversación Que tenemos que tener Y si entendemos Que no lo es Aunque no te beneficie Aunque no beneficie Ahora lo que tenemos Que tener es siempre Las reglas claras Antes de entrar al juego Aunque yo me imagino Que tú esperas Que tu partido Esté mejor para las del 28 Claro, claro Y vamos a trabajar Para eso Digo para la conformación De boleta Sí, vamos a trabajar Para eso Y vamos a seguir Siempre Digamos De la mano Con lo que establecen Las leyes Oye, ven acá Dime aquí Que nadie te va a escuchar O sea, no nos está viendo nadie ¿Quién va a aspirar Por la presidencia del PLD? Hasta yo quiero saber Vamos a una pausa Porque todos aspiran a secretario Pero nadie es presidente Ya sube No cae en gancho Nos deben quedar Como dos minutos Cris Que bella Vale Hola, hola ¿Cómo tú estás? Soy venezolana Sí, claro Muy venezolana De punto fijo ¿Qué eres tú, Cris? De punto fijo Exactamente Para los que no la conocen Ella es la voz De la escritor Exacto Ahora Ahora lo sabes Y era la voz De Radio Disney Exactamente Guau Oh, guau Qué buen currículum Me acabas de dar Mi amor Dime, Cris Te sigo desde hace rato ¿Cuántos nos quedan? Como tres minutos Seis minutos Cinco minutos No, ya, tres Ok No, que el señor Catherine, mira Me ponen a ti Yo rindo Yo rindo Bueno, pues cuarto Y último bloque Con Charlie Mariotti Charlie Mariotti En tres, dos, uno Acción Regresamos con más Charlie Mariotti Jr. Está en la casa Es un nuevo diputado Así que diga Sus redes sociales Tú vas a ser como El director del COE Que da su celular Es público mi celular Es público No tengo problema Dígalo 829-648-8325 O sea, ya usted sabe Si usted tiene alguna Una iniciativa legislativa Si usted cree Que puede motorizar Cosas en el Congreso Llámelo ¿A qué comisiones Piensas integrarte? Eso Quisiera pertenecer A Energía y Minas Porque es mi área De expertise Me llama mucho la atención También la de turismo Porque creo que es un área Estratégica y neurálgica Para el desarrollo del país Y creo que aquí En el Distrito Nacional Podemos hacer mucho más Para mejorar el turismo Y para que cada vez Más personas vengan aquí Y también nos ayuden A dinamizar la economía Y a seguir aumentando Y creciendo Para crear más empleo Creo que es esencial Comisión de Hacienda Porque se van a estar Debatiendo muchos temas Interesantes ¿Tú piensas a esos diputados Que van mucho O que no van a hacer Yo planeo ir siempre Yo planeo trabajar Te vamos a pasar la cuenta Charly Y eso es público Eso es público Por eso No esté faltando mucho Al Congreso Porque te vamos a sacar La cuenta Es un compromiso Que tenemos Faltar lo menos posible Puedes también establecer Una nueva comisión Ahí en el Congreso Porque me has dicho Que te encantan Los hamburgers Y ahí en la cámara Se come bien Dicen que se come bien No sé No he tenido la oportunidad De comer en el comedor Bueno Pero a lo mejor Oye Parece que también Hicieron una división Con el Senado Una pared Te lo informo Para que cuando vayas No te sorprendan No me sorprendan Sí Sí No sé Es un chisme Que anda por ahí Rodando Te casaste hace poco Pero tienes Muchos años Con tu esposa Sí Ya Fue mi novia Desde el colegio Y Duramos como 10 11 años de amores Y tenemos Tres de casados ¿Y cuál es la clave? Paciencia ¿De ella o tuya? De ambas partes El matrimonio Un compromiso El matrimonio Es el deseo De estar juntos Creo que debe haber admiración Debe haber respeto Y yo creo que esa ha sido La clave El deseo de entender Más que otra cosa ¿Con quién te hubiese gustado Compartir en el Congreso Que no estará? Tú sabes que yo siempre Fui un admirador De la gestión senatorial Que hizo Don Jaime David Fernández Mirebal Creo que fue esencial En su momento También Me hubiese gustado Estar con Mis compañeros de boleta Creo que el PLD Tenía la mejor boleta A diputados De la circunscripción completa Teníamos muy buenos candidatos Y Pero a través De esta diputación Yo sé que Todos ellos Se sienten representados Y que los proyectos Que ellos estaban promoviendo En la campaña Van a encontrar su camino Al hemiciclo Porque Tenemos que trabajar juntos Tenemos que trabajar de la mano Cuando Hay un momento de dificultad ¿A quién A quién llamas? A mi mamá A tu mamá Tú eres más de tu mamá Que de tu papá Parece En el tema afectivo No, como igual De los dos De los dos Mi mamá tiene un poquito Más de tiempo Entonces Hablo más con ella Oye Yo estoy muy contenta De que hayas venido hoy El Congreso de la República Tiene nuevas caras Y Hemos tratado De Y voy a tratar De traer A la mayor cantidad De diputados jóvenes Porque siento que Tienen un gran compromiso De moler Viejas prácticas Que han denostado La labor de los políticos Que habla mal De los políticos Yo siempre digo Que los políticos Deben ser A lo que uno Debería querer parecerse Y no lo que uno Más bien rechaza Y coincido contigo En que a veces Se les trata Con injusticia Pero a veces Se lo ganan a pulso Y el mundo Va cambiando Drásticamente Vemos los ejemplos De lo que está pasando En Estados Unidos Lo que está pasando En Argentina Y vemos Como quizá ya El político No es un aspiracional Sino que la gente Busca a alguien Que se parezca Un poquito más A ellos Eso no necesariamente Es malo Quizá es bueno Yo creo Pero el principal compromiso Si tú supieras Que nosotros tenemos Que tener Es estar presente Cada vez que íbamos A la comunidad A pesar de las quejas Integrales De lo que podemos mejorar Como país Lo que la gente nos pedía Era cuando ganen Vuelven Y yo creo que Es un compromiso Que nosotros tenemos Que asumir Domingo a las 10 de la noche Se acaba este programa ¿Qué está haciendo Charly Mariotti Jr. A esta hora? Viendo el programa Como tiene que ser ¿Tú estás viendo? Qué lindo sonó eso Eso me sonó político Pero está bien Yo confío Yo confío en eso Charly amigo Gracias por la invitación Encantadísima Y todavía recuerdo Cuando nos veíamos En Noticias Entre Políticos Te salió barba Yo creo que tú fuiste La primera persona Que me entrevistó O que me dejó hablar En un programa ¿Tú crees? Sí, sí Mira pero hasta uno no sabe Los méritos Que uno se lleva en la vida Pero qué bueno Qué bueno Esta es tu casa Gracias de verdad Espero que estés bien Saludos a toda tu familia Igual Vámonos por aquí mismo Vámonos para tu hamburguesa O comernos una hamburguesa Una hamburguesa Vámonos Siendo honestos Llegó a ustedes Gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas Vámonos para tu familia Vámonos para tu familia